muy buenas noches amigos hoy le traigo un nuevo vídeo que hace tiempo quería realizar pero no había podido solventar el problema el problema es con estos equipos son v2 yo tenía varios equipos aquí en casa de estos que no había podido desbloquearlo ya que el user data me daba un pequeño problema con el flash tool la versión 5 2020 como pueden ver aquí tengo el software cargado pero el user data no me permite copiarlo como le dije tenía varios días con varios equipos ha pagado y analizar en esta opción que se llama red back esta opción para leer la memoria interna de nuestro equipo y me puse a pensar que si había una opción de red back también tiene que ver una opción de crack back de escribir la memoria completamente vine aquí y como pueden ver aquí memory cry vamos a destrucción nos muestra cómo se hace y se le vamos aquí arriba la ventanilla de windows en el esplastur activamos presionando alterna control ve las opciones avanzadas y ahora vamos ahora vemos que no apareció la casilla great memory vamos a ella buscamos los archivos este es el mms boot one lo seleccionamos seleccionamos el mms boot one y ponemos cero por cero desde aquí comenzará a escribir nuestro mms boot vamos a crack vamos a crack conectamos el equipo ya vemos que se nos cargó el boot one descontamos el dispositivo y ahora seleccionamos la opción mms user buscamos la ubicación mms user y lo seleccionamos lo dejamos 0,0 y le damos suscribir nuevamente aquí comenzó a escribirse la memoria esto nos da una copia completa una copia exacta del otro dispositivo del dispositivo que le hemos extraído el software en este caso el email y el serial será el mismo para que no funcione normal no funcionen los dos equipos después de que escribamos la memoria tenemos que escribirle el email reemplazarlo por otro por otro email eso ya se puede hacer con la nsk o también se puede hacer con el modo en meta con esta versión la 10.20 al de 4 esto tomará algún tiempo vamos a esperar unos minutos y seguiremos con el video para que vean que se hace una copia exacta con lo mismo serial y el mismo email como pueden ver ya va por 8 por ciento esto tardará alrededor de 20 minutos yo lo iré pausando para hacer el vídeo un poco más corto esto nos permite como le dije escribir la memoria desde cero las particiones que tiene el dispositivo extrayendo el software normalmente normal al tener el user data encriptado no permite pasarlo por la opción de un load de este programa como le explique tienen que presionar control alterna y la ve corta para entrar al modo avanzado y venimos a la casilla de windows bright memory esto este vídeo quería traerlo porque me ha contratado muchas personas de varios lugares de chile venezuela colombia que tienen su dispositivo de globo y no pueden hacer ninguna instalación que no sea la aplicación de globo pero con un software liberado de cualquier son ya se puede instalar cualquier aplicación y utilizar el dispositivo con un celular voy a pausar el vídeo hasta que esté un 80 o 70 por ciento y continuamos para que vean el dispositivo inicia correctamente para no hacer más largo el vídeo le mostraré dos equipos que ya he solucionado de éste es de este equipo extraje la información que necesitaba y la puse en éste como pueden ver no sé si se ve aquí el serial termina en 36 85 y en el otro equipo igual porque es una copia de la memoria y el email también es similar 36 par de 3 si vamos a otro equipo vemos que es el mismo email ya con eso podemos ver que es un clon el equipo este es el zoom v2 muchas personas me tiran para el zoom v2 pro pero todavía no he tenido la oportunidad de tenerlo a mano para hacer las diferentes pruebas pero ya hemos ido avanzando ya vemos que con este equipo si se puede hacer ya la cuestión del zoom v2 ya está solucionada solamente necesitamos un software libre y escribirlo directamente a memoria no por la opción de download muchas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita para ver los vídeos que yo subo más adelante estaré trabajando con un equipo pads y con los cudos también tengo el software del cudos y de otros pero es muy buenas noches